Reservar Catacaus Que siempre te da la bienvenida Salud y a disfrutar, a bailar y a gozar Ese maravilloso momento En la maravillosa O de Gran Saigo Disfrútalo Pío, hermosa Ay, ay ¡Achul! ¡Oh, oh, oh! ¡Alicenso! Una vez se me ve Una vez se me ama Pero te va a llegar a la bienvenida Porque ella muestra con Cristo Y con el corazón Así se hace mucha, mucha pereza En todo el mundo Nunca te va a llegar a la bienvenida Porque siempre te da la bienvenida Y te da la bienvenida Ay, ay, ay Y te da la bienvenida Ay, ay, ay Y te da la bienvenida Ay, ay, ay Y con el corazón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Buenas noches Buenas noches Subi De Fuente Nuevo Ay Palopa Wicho Y Minza Pucha y Weki De Huachispa Pero об ostatido Ese muestro Salve Ay Ay Para mí se hará Uy, cool Codino, ay Otra vez se me pero Otra vez es que se me amaba Pero ya era mi mujer Va a caer en mi condición Mi corazón Siempre está luchando por ti Todo el mundo Nunca me ha dejado por si no Va a caer en mi vida Saludos para los amigos de Gamarra Cerito Vito Y el mercado central Cerito Santino Vamos Chibala Rico Chibala Rico Vamos Santino Salve el faldo Ok Saludando a los amigos de la Victoria También un fuerte abrazo Los amigos del Agustino Sincero saludo para los amigos del Agustino Para que sea el amor del Monseñor Los amigos del Agustino